Muy buenas tardes, información relevante a esta hora. El jefe de Estado venezolano preside el acto de salutación de fin de año de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Veamos. Esta transmisión desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en Fuerte Tiuna. Tienen ustedes la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores. A esta hora saluda al alto mando militar a propósito de lo que será el acto de salutación de fin de año a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tendrá lugar en el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, justamente en este año 2019, de grandes batallas, de batallas históricas para el pueblo venezolano, así como también para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La acompañan el vicepresidente sectorial para la soberanía política, la paz, general en jefe Vladimir Padrino López, quien además es ministro del Puerpo Popular para la Defensa, así como también el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional en este acto que se realiza todos los años a propósito de ese saludo a quienes conforman al Cuerpo Castrense, a los hombres y mujeres dedicados a defender la paz, la soberanía nacional, en este momento trascendental cuando nuestro país enfrenta distintas acciones y también ataques desde el exterior. El año 2019 además ha permitido a estos hombres y mujeres demostrar el espíritu libertario, el espíritu revolucionario en defensa de la soberanía nacional. El comandante en jefe, Nicolás Maduro, precisaba que Venezuela cuenta con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida y cohesionada con los ideales del padre de la patria, Simón Bolívar, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, además antioligárquica, profundamente chavista y profundamente revolucionaria. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha convertido en blanco de los últimos ataques del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados con el objetivo de crear desestabilización para generar un escenario de intervención militar. A esta hora es recibido con todos los honores el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente constitucional Nicolás Maduro, recordemos que justamente este año 2019 el presidente Nicolás Maduro recibió también el reconocimiento de cada uno de estos hombres y mujeres de los distintos componentes de la Guardia Nacional Bolivariana, también de la Armada Nacional Bolivariana, del Ejército, así como también vale destacar los milicianos que han jugado un papel trascendental en la defensa de nuestro país, de Venezuela, cuando en estos momentos, en este tiempo histórico, es atacado justamente por el gobierno de la ultraderecha de Estados Unidos, así como también el gobierno de ultraderecha de Colombia, que han justamente propiciado distintos escenarios para generar violencia en la nación y han tenido la ardua tarea estos hombres y mujeres de nuestro cuerpo castrense de mantenerse con la dignidad en alto para defender cada rincón, para defender la integridad territorial en cada espacio. Así mismo el jefe de Estado venezolano en distintas oportunidades ha reiterado el compromiso de cada uno de estos patriotas. Han sido hombres leales, bolivarianos, revolucionarios y profundamente chavistas, con una altísima moral combativa. Así lo ha precisado el jefe de Estado venezolano. ...del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ...comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por la primera combatiente, la ciudadana doctora Silvia Flores de Maduro. ...la doctora Elsie Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidente ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, ...el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, ...y ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional, ...el ciudadano general en jefe, Jesús Suárez Chourio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe, ...y de los demás señores oficiales mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ...y demás personalidades especialmente invitadas a este acto. ¡Descansen! ¡Descansen! ¡A mi creación! Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ...comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ...el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, ...y ministro del Poder Popular para la Defensa, ...el ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional, ...les expresan las más cordiales palabras de bienvenida al acto con motivo de la salutación presidencial, ...a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo de Venezuela. ¡Salutación presidencial que se regirá de acuerdo al siguiente programa! ¡Hitno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, ...en la voz del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Uco Rafael Chávez Trías, ...e interpretado por todo el personal asistente al acto. ¡Atención! ¡Fuerza! 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 Y un poco le pregunté en silencio, orándome. A su vez, preguntaba, Neruda, padre, ¿qué eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sin soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! Al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Or! Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención presente! ¡Or! ¡Or! ¡Al hombro! ¡Or! ¡Honores al comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez! ¡Con vista al estandarte del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez! ¡Atención presente! ¡Or! 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 al padre de la patria grande general en jefe libertador Simón Bolívar con vista al padre de la patria grande general en jefe libertador Simón Bolívar atención presente ¡or! ¡Al hombro! ¡or! Honores a la bandera nacional Con vista a la bandera nacional atención presente ¡or! ¡A la hombro! ¡or! ¡or! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano contra el virante José Rafael Hernández Apchi comandante de la agrupación de parada Vista la is ¡Quiur! ¡De frente! ¡Mur! ¡A la hombro! ¡Bron! 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 Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el sequivo Leales siempre Traidores nunca Buenas tardes mi comandante en jefe Permiso para entregarle parte por la agrupación de parada Emplazada en formación Adelante Presente 1.452 Combatientes Revolucionarios Bolivarianos Socialistas Y hoy más que nunca Profundamente Chavistas Adoctrinados Adiestrados Entrenados Equipados Con una moral Altamente indestructible En conjunto Con la milicia bolivariana Y con el glorioso Pueblo de Venezuela Para garantizar Nuestra soberanía Libertad Y la paz Mi comandante en jefe Muy bien Solicito su autorización Para dar inicio al acto De salutación presidencial De fin de año A la fuerza armada nacional bolivariana Y al pueblo venezolano Muy bien Contra el Mirández Hernández Hachis Es exactamente así Construir una moral indestructible Basada en la lealtad absoluta A los valores de la patria A la constitución A las autoridades legítimas Y a su comandante en jefe Basada En una moral combativa Lista, dispuesta y preparada Para defender esta tierra Y para lograr la paz El bien más preciado Como diría el libertador Que hemos preservado Para construir todos los demás Para defender todos los demás bienes De la patria Su soberanía Su independencia Su progreso Su prosperidad Su igualdad y felicidad social Estamos hoy en esta salutación Es la octava vez que me corresponde Dar la salutación La primera fue en el año 2012 Recordemos hace 7 años Nuestro comandante estaba Enfermo Recién operado Muy grave Y mandó una carta Que como vicepresidente Compartí y entregué Como mensaje de salutación Aquel año 2012 Para recibir el 2013 Y luego me ha tocado estos años 2013 14 15 16 17 18 Y 19 De batallas En unión cívico-militar De máxima moral combativa Y de victorias Así que vengo aquí Hoy de pie Más optimista que nunca Sobre el futuro de nuestra nación Y más agradecido que nunca Por la lealtad El profesionalismo Y la cohesión De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Adelante Contra el minante Hernández Hache Hagamos este acto De salutación Un acto de unión Y de felicidad De la familia militar Recibido Mi comandante en jefe Venceremos Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el exequivo Nace en el exequivo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Permiso para retirarme Adelante De frente Por ¡Vamos! ¡Gracias! Proyección Audiovisual Institucional Ha sido un año de paz, gracias al pueblo, pero gracias a esta columna vertebral de la integridad de Venezuela, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gracias a ustedes hay paz en la república, hay paz en Venezuela. Hemos asumido la posición y el legado de nuestro libertador Simón Bolívar este año 2019, defendiendo nuestra independencia y algo que para nosotros es sagrado, que es el honor nacional y la dignidad nacional. Este año 2019 también los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hemos querido parecerlo cada día más a Bolívar. Nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, somos garantes de la paz y estamos resueltos a cada día a trabajar con ahínco, con tesón y esfuerzo y sacrificio para brindar la anhelada paz de todos los venezolanos y venezolanas. Bolivariana Tsai Armada Nacional Bolivariana Internet Oliver convirtió al pueblo en ejército, del pueblo en ejército y el ejército en pueblo. Y nosotros hoy, compañeros soldados, camaradas, militares, estamos recuperando esa creación, recreando ideas y milicias. ¡Qué creación! Estamos retomando el camino. Entrega de presente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¡Vamos! 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 Comandante en Jefe de la Fuerza Armada P nacional Bolivariana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el sequivo! Nace en el sequivo. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Vamos! ¡Auto employment! ¡A protagoncks! ¡Vuiste gobierno! ¡De frente! ¡Mar! Por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Fuer! Un presidencial de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la octava vez que le corresponde al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, y es que ha resaltado la lealtad de cada uno de estos hombres y mujeres en la construcción de una moral indestructible, de una moral combativa. Así lo ha destacado además hombres y mujeres apegados a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos ido de batalla en batalla en unión cívico-militar y el papel trascendental que ha jugado. Ciudadano Michael Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, contralor general de la República y presidente del Consejo Moral Republicano. Ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral Poder Electoral del País. Ciudadano Taret William Saab, fiscal general de la República. Ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras. Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Compañero general en jefe, Vladimir Padrino López. Almirante en jefe, Remigio Ceballos. Compañero mayor general, Rodríguez Cabello, comandante general del ejército. Compañero, compañero almirante Giuseppe Alessandrello, comandante general de la Armada Bolivariana. Compañero mayor general, Pedro Yulia, comandante general de la Avesión Militar Bolivariana. Compañero mayor general, Zavarse Pavón, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Compañero mayor general, Bernal Martínez, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana. Comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral, de las ocho regiones de defensa integral presentes en este acto. Mi saludo, mi abrazo a cada uno de ustedes, comandantes de las 24 zonas de defensa integral presentes en este acto. Mi saludo, mi respeto, mi agradecimiento a cada uno de ustedes. El día de hoy, 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 ha llegado el fin de un año tormentoso. Tormentoso porque se agredió, se amenazó a nuestra patria de todas las formas conocidas, habidas y por haber. Sufrimos agresiones de carácter económico, financiero, comercial, petrolero, nunca antes vistas en la historia de Venezuela en 200 años de república. Sufrimos agresiones de carácter político, diplomático, persecución mundial por parte del imperialismo norteamericano, como nunca antes nuestro país había visto en 200 años de república. Y también sufrimos un ataque, una conspiración, una conjura internacional que tuvo como objetivo dividir, fracturar y destruir la unión, la disciplina, la cohesión y la moral de nuestras fuerzas militares. Una agresión militar multiforme, acompañada de amenazas de invasión, acompañada de intentos de soborno, corrupción, de una guerra psicológica estructurada para que nuestras fuerzas militares se rindieran sin combatir. Para que nuestra fuerza armada nacional bolivariana dudara de su papel ante la historia, dudara de su papel ante la constitución. Una guerra psicológica que tuvo objetivos muy claros y que se estrelló con la fortaleza más grande que tienen los militares venezolanos, que es su conciencia de acero, su moral indestructible, que llevó a pulverizar todas las formas de guerra psicológica, todas las formas de acreción, todas las conjuras, todos los complocs de este año 2019. Hay que ver las dos caras de la moneda, siempre, señores oficiales, soldados y soldadas de la patria. Yo no sé por qué pusieron ese cuadro de Bolívar allá. Yo les pedí que lo pusieran a mi lado, porque tenemos que tener a Bolívar a nuestro lado, siempre, y más si la juventud militar me acaba de dar este regalo tan hermoso que quiero compartir con toda la familia militar y con todo el pueblo de Venezuela, por favor, pónganlo aquí para que el pueblo de Venezuela pueda apreciar la calidad, la belleza, los símbolos de este regalo tan hermoso que me están dando hoy, como el regalo de la juventud militar, nuestro Bolívar de siempre, nuestro Bolívar eterno. Y es de Bolívar que viene ese espíritu indomable del militar venezolano. Es de Bolívar que viene y está en nuestra sangre, en nuestro ADN, esa voluntad rebelde frente a los imperios. Es de Bolívar que viene todo el poder inmunológico en lo espiritual y en lo moral que nos ha permitido defendernos de toda clase de conjuras, de complot, de sobornos, de llamados a la traición, de intentos de división y de debilitamiento de la estructura orgánica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este año, hemos ganado varias batallas, pero aún el combate continúa. Hemos ganado varias batallas este año. Se han aplicado varias modalidades. En primer lugar, se pretendió, decidido desde Washington, desde la Casa Blanca, imponerle a Venezuela un presidente ilegítimo, inconstitucional, que si no fuera por lo grave de las circunstancias históricas, podríamos decir que ha sido trágico, cómico. Ha sido una gran payasada pretender decir que una persona salida de la nada es el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue la primera prueba que pretendieron los poderes fácticos del mundo contra Venezuela y la Fuerza Armada reaccionó como un todo con una consigna que se impuso en este año 2019 y que la ha asumido la patria entera. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Dijo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y fue contundente, demoledor. La voluntad de lealtad demostrado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la Constitución y a mí como comandante en jefe legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso le doy las gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su conciencia, por su amor, por su lealtad, por su voluntad absoluta de patria. Una payasada que se pretendió desde Washington y desde Colombia. Escuchad bien, señores oficiales, señoras oficiales, soldados, soldadas, cadetes. Toda esta conspiración perversa trae la maldición de Santander, la traición de la oligarquía colombiana. Y es desde Colombia, desde donde se ha preparado, financiado y dirigido, desde el Palacio de Nariño, ese traidor llamado Iván Duque, al que el pueblo de Colombia reclama que se vaya, es desde allí donde se ha urdido toda la conjura para tratar de descuadernar, de enfrentar a venezolanos contra venezolanos y llenar al país de violencia, de caos y de imponer un gobierno ilegítimo y de imponer un golpe de Estado. Por eso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señores oficiales del Estado Mayor Superior, debe levantarse en guardia con mucha fuerza, con mucha conciencia y ver dónde está el enemigo de Venezuela. Y el enemigo de Venezuela está en Bogotá, está en el Palacio de Nariño y se llama Iván Duque. Son los enemigos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son los enemigos. Hay que tener claro cuando se está en un acontecimiento histórico, en una batalla histórica, en una guerra histórica por la libertad, la independencia, la paz de Venezuela. ¿De dónde vienen los ataques? ¿Dónde se preparan? Y todos estos ataques vienen de la oligarquía nauseabunda de Bogotá, del gobierno antipopular del subpresidente, llamado así en Colombia, Iván Duque, contra Almirante Hernández Hachi. Por favor, mande a discreción. Entendido, mi comandante jefe. ¡A discreción! Todos los ataques. Recuerden ustedes aquella fecha del 23 de febrero. ¿Cómo se amenazó de una invasión a Venezuela? ¿De una supuesta ayuda humanitaria? ¿Y de dónde vino la amenaza principal? ¿De dónde vino el ataque principal? ¿De dónde? De la frontera con Colombia. se amenazó de un ataque por el sur fallido. Se amenazó de que nos iban a tomar el puerto Cabello, el puerto Laguaira, el puerto Maracaibo fallido. Ni lo intentaron. Ni se lo permitimos que lo intentaran. y por dónde intentaron entrar a nuestra tierra sagrada por Colombia. ¿Y quién encabezó personalmente la operación para ingresar en nuestro territorio con una supuesta ayuda humanitaria para iniciar la toma de poblaciones? Iván Duque el gobierno oligárquico y proimperialista de Colombia. Un show montaron aquellos días. Pero tenemos que decir a pesar de que compraron a un puñado de desertores y traidores que se fueron del lado colombiano y traicionaron a la familia militar venezolana, traicionaron a su patria, traicionaron su propio uniforme, a pesar de que lograron que un puñado saliera a decir cuatro cosas, la inmensa y absoluta mayoría de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantuvo rodilla en tierra defendiendo la frontera nuestra tierra y logrando una gran victoria aquel 23 de febrero inolvidable de este año 2019. No lo olvidemos. Yo dije nervios de acero, calma y cordura, máxima conciencia y máxima movilización. Y fue lo que se hizo desde la red y los Andes, desde la red y Occidente, la región estratégica de defensa integral, los Andes, la región de defensa integral, Occidente, desde las zonas de defensa integral, la SODI, Zulia, Táchira, Apure, Amazona, nervios de acero, aquel 23 de febrero, calma y cordura, máxima conciencia y máxima movilización popular militar, en unión cívico-militar. Y fue el pueblo, hecho milicia, que se fue a los puentes internacionales y le dijo a la oligarquía nauseabunda de Colombia, no pasarán y no pasaron. Ese 23 de febrero no puede ser olvidado por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no puede ser olvidado por nuestro pueblo, porque ese día derrotamos un intento muy serio de violar nuestra soberanía nacional y de tomar nuestra tierra para llevarla a la violencia. Fue una prueba buena, buena, porque nosotros tenemos que estar preparados para las pruebas de la vida, sean las que sean, aparezcan cuando aparezcan, preparados en conciencia, en visión, en moral, preparados operativamente para enfrentar lo que haya que enfrentar. Porque en definitiva lo que estamos defendiendo es el derecho de esta tierra y de este pueblo a ser libre, a fijar su destino de manera soberana, a construir su propio futuro. En definitiva lo que estamos defendiendo este mandato del pueblo que cumplió 20 años el pasado 15 de diciembre, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la carta de todos, la ley de todos, la garantía de paz, de estabilidad, de convivencia, de armonía, la tengo en mi mano y es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada, con la constitución todo, contra la constitución nada, debe ser la consigna de los soldados y las soldadas de Venezuela. La buena derrota le dimos aquel 23 de febrero y luego se olvidaron de la fulana ayuda humanitaria. Luego abandonaron el discurso de la fulana ayuda humanitaria. Luego se demostró que habían llenado cuatro galpones en Cúcuta con comida podrida llena de radioactividad que le sobró al ejército de Estados Unidos y le habían mandado para acá comida podrida radiactiva. Luego se demostró que habían contratado malandros de Colombia y del occidente de Venezuela para que asaltaran los puentes y las unidades militares venezolanas del lado de la frontera nuestra. Luego se demostró a nivel mundial que ellos mismos quemaron al final sus camiones encima del puente para tratar de crear el falso positivo para un enfrentamiento armado pero no se atrevieron afortunadamente no se atrevieron digo yo para no decir más. Luego se demostró que el dinero recabado en el show barato que montaron el 22 de febrero se lo robaron entre ellos y gastaron el dinero en prostíbulo en droga luego se demostró como abandonaron a los militares desertores y traidores que lograron comprar a su suerte y hoy se conoce el destino de algunos de ellos algunos de ellos están presos por la policía de Estados Unidos en la frontera Estados Unidos México ya tienen meses detenidos ahí tirados en el olvido y en el desprecio como hace esa oligarquía el imperialismo con los desertores y traidores todo eso tenemos nosotros que procesarlo ellos buscaron durante todos esos meses un grupo de militares para tratar de llenar de violencia el país y cumplir los dictámenes y los mandados que le hacían desde la Casa Blanca en Washington y tuvimos el 30 de abril todos recordamos el 30 de abril algunos lo recuerdan como un show barato trágico cómico otros lo recordamos como un día en fausto como un día nefasto donde se pretendió de llenar de muerte de sangre de violencia y ese día ante la traición de un puñado de militares que se unieron a lo peor de la calaña de la oligarquía de la derecha de la extrema derecha venezolana a lo peor surgió la conciencia otra vez ya no ahora en la frontera ahora en el corazón de la capital en el propio corazón de la capital se demostró que la inmensa mayoría absoluta y total mayoría del pueblo de Venezuela acompañado de su fuerza armada nacional bolivariana lo que quiere es paz y ese 30 de abril surgimos también con una gran victoria cívico-militar ante los conjurados ante la extrema derecha ante los que querían llenar de violencia y de sangre y manchar a nuestro país y detrás la oligarquía colombiana detrás la mano del imperio norteamericano hay suficiente material escrito evidencias testimonios en la prensa de Estados Unidos en las redes sociales que confirman como en la propia Casa Blanca en ese 30 de abril no durmieron el propio Donald Trump pasó desvelado toda la madrugada porque le habían vendido una idea absolutamente alejada de la verdad y la realidad de Venezuela le habían vendido una idea de que un conjunto de altas autoridades del Estado venezolano de altas autoridades militares se iban a unir al plan golpista ordenado desde Washington tamaña sorpresa de Donald Trump y del entonces secretario de seguridad nacional John Bolton viejito perverso tamaña sorpresa cuando arrancan los acontecimientos a las 3, 4 de la mañana y el show por las redes y los pronunciamientos desde la Plaza Altamira de los golpistas de los terroristas y surge una vez más como gran fortaleza nuestra de este tiempo histórico como gran fortaleza moral la unión la cohesión y la lealtad de todos los poderes del Estado y del alto mando militar y de toda la fuerza armada nacional bolivariana era las 4 y media de la mañana cuando comenzaron a declarar el presidente del Tribunal Supremo de Justicia el presidente del Consejo Moral Republicano la presidenta del Poder Electoral el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente el fiscal general de la nación eran las 4 y media de la mañana cuando empezaron a declarar y a llamar al combate el general en jefe Vladimir Padrino López el almirante en jefe Remigio Ceballos los comandantes de los componentes los comandantes de las Redis los comandantes de las SODI y toda la fuerza armada nacional bolivariana en sus unidades en situación de apresto total preparado y ese 30 de abril le dimos ante el intento de golpe terrorista imperialista y de derecha le dimos un contragolpe moral espiritual bolivariano chavista revolucionario contundente totalmente contundente nuestro contragolpe al imperio gringo dejó en la lona a Donald Trump cayó en la lona ahí en los pasillos de la Casa Blanca aquel 30 de abril Donald Trump no caos no caos bolivariano no caos así son los acontecimientos históricos cuando se viven intensamente así lo vivimos intensamente cada segundo y yo les digo desde mis sentimientos como ser humano les confieso mis sentimientos más íntimos y profundos en todas las circunstancias que me ha tocado vivir este año 2019 he tenido absoluta y plena confianza y convicción en la lealtad en la moral en el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de las instituciones del Estado y del pueblo de Venezuela en unión constitucional en unión cívico-militar he confiado desde mi corazón porque estamos unidos en una sola idea hacer de nuestra patria una patria grande estamos unidos en una sola idea en defender a Venezuela por encima de cualquier circunstancia por encima de cualquier situación estamos unidos de verdad fuertemente unidos también debo decir todo esto que estoy diciendo forma parte del balance estratégico operacional que debemos profundizar en el Estado Mayor Superior General Padrino Almirante Ceballos he estado leyendo los documentos y todos esos documentos deben llegar a las Redis a las SODI a las HADIS a todas las unidades militares a todas las naves militares deben llegar hasta el último soldado el balance del combate de la batalla y de las victorias 2019 y las orientaciones hacia el futuro son las distintas modalidades de lo que he llamado un ataque una agresión multiforme multidimensional agredidos por aquí por allá y nos defendimos como se defiende un buen gladiador con habilidad con astucia con valentía con agilidad con capacidad con contundencia cuando hay que golpear duro contragolpear como es como es contragolpeado a los enemigos de la patria otras modalidades también oído oído otras modalidades se han intentado y se intentan contactan oficiales a través de whatsapp les ofrecen villas y castillos y dinero todas las llamadas se han hecho desde colombia o podemos decir el 99% de los mensajes que han llegado a cientos de oficiales que han reportado cientos de oficiales en una guerra nunca antes vista que tenemos que sistematizar como la experiencia histórica de nuestra fuerza armada para compartirla en el mundo con estos sistemas de comunicación que tiene hoy el mundo a través de whatsapp te puedes comunicar por mensajitos por videoconferencia por llamada estés donde estés le ofrecen en primer lugar para que se vendan vendan su alma al diablo y para que entreguen secretos militares de nuestra defensa en el ejército en la armada en la aviación en la guardia nacional en la milicia en segundo lugar para que procedan como hemos detectado develado desmantelado y capturado algunos responsables que están siendo juzgados y van a ser castigados de acuerdo al código militar y a las leyes de la república para que extraigan material militar armas estratégicas de defensa antiaérea señor comandante del CODAI usted conoce muy bien de todo esto refuerce todas las medidas de protección de nuestro sistema de defensa antiaérea que es de primer nivel mundial y es Colombia la inteligencia militar colombiana detrás de nuestros misiles de nuestro sistema de defensa para robárselo para desmantelarlo y para que Venezuela no tenga defensa antiaérea para debilitar la capacidad de defensa militar de nuestro país para ellos intentar algún día que ojalá no llegue jamás incursionar y tomar territorio venezolano atacar unidades militares de Venezuela alerta pues oído cada comandante de cada unidad militar debe tomar sus medidas coordinar coordinar con el poder popular coordinar con las unidades populares de defensa integral y tomar sus medidas de inteligencia contra inteligencia protección vigilancia aseguramiento de todas las unidades militares del país es una orden elevar los niveles de aseguramiento vigilancia y capacidad de combate de todas las unidades militares del país hemos desmantelado más de 60 intentos de robarnos misiles y material estratégico de la defensa antiaérea que son de primer nivel mundial tecnología rusa es un crimen grave afortunadamente la inmensa mayoría de los oficiales que han sido tocados del exterior han reaccionado con patriotismo con amor a su uniforme con amor a su patria y nos ha permitido desmantelar estos intentos que son ataques dentro del plan que les digo de los ataques multiformes para debilitar nuestra fuerza armada nacional bolivariana y nosotros cada día debemos responder con más moral con más profesionalismo con más actitud militar y cada día debemos responder frente al enemigo imperialista y la oligarquía colombiana con más capacidad militar de operatividad de despliegue y de defensa concreta de todo el territorio nacional de uso correcto del armamento de combinación de los cuatro componentes de combinación con la milicia nacional bolivariana moral en alto actitud combativa despliegue permanente para tener victorias militares en la defensa de la paz y del territorio nacional como manda nuestra constitución bolivariana recientemente hace una semana hoy es 28 el 22 de diciembre ya habíamos desmantelado a un núcleo terrorista financiado desde Colombia encabezado por dos diputados una diputada y un diputado del grupo terrorista voluntad popular quienes pretendían con un grupo de policías captados comprados traidores atacar varias unidades militares del oriente del país y del occidente del país para buscar la sangre la muerte la violencia antes del 24 de diciembre para ensangrentar las navidades de Venezuela debemos tener conciencia de esto logramos detectarlos seguirlos y desmantelarlos capturamos a una parte que ha declarado todo quien los financió quien los dirigía desde donde le daban las órdenes cuáles eran los planes de asalto terrorista a las unidades militares habían hecho seguimiento de cuantos soldados había cuidando las unidades militares y aprovechando el permiso navideño pretendían entrar para atacar y llenar de muerte esas unidades militares se hizo la denuncia pública nacional e internacional se hizo la denuncia pública y el 22 de diciembre en la madrugada sufrimos un ataque artero cobarde un ataque terrorista a la unidad militar al cuartel militar batallón de infantería de selva de la población de luepa en el estado bolívar al sur del país un efectivo militar asesinado un joven venezolano asesinado que estaba cumpliendo con su deber en el sur del país parte de esta familia militar grande venezolana inmediatamente se reaccionó se habían robado 120 fusiles acá 120 9 lanzacohetes lanzagranadas y un conjunto de lanzacohetes de misiles de primera generación de defensa antiaérea inmediatamente hubo unas reacciones una zona ustedes saben bastante despoblada difícil queda en toda la frontera allí con brasil inmediatamente se reaccionó lo primero que se recuperaron 111 fusiles de los 120 robados se recuperó 8 lanzagranadas modernas de las 9 robadas y se recuperó todo el material misilístico antiaéreo se capturaron inmediatamente a 9 de los atacantes terroristas en la mañana de hoy capturamos a 3 más ya todos declararon fueron entrenados en Cali Colombia Colombia no dice nada el gobierno calla terrorista un gobierno terrorista que ataca Venezuela fueron entrenados en Cali Colombia fueron hasta el Perú allí recibieron dinero y apoyo en el Perú y allí se encuentra el núcleo dirigente que el gobierno peruano se niega a detener y a poner sobre la justicia acuso al gobierno de Perú como cómplice del ataque terrorista al cuartel militar del sur de Venezuela son cómplices ahí tienen los videos las declaraciones donde asumen un grupo de terroristas que viven en Perú la autoría del ataque y luego se dirigieron a Manaos luego bajaron a la población de Pacaraima estuvieron en el hotel el funchal 15 días yo me pregunto y en Brasil quien le prestó apoyo logístico quien les permitió entrar con los documentos quien les permitió entrar con los uniformes porque se vistieron con uniforme militar de donde sacaron los uniformes las botas todos los pertrechos necesarios de un militar quien les prestó el apoyo de transporte para pasar la frontera todo esto tiene que responderle a las autoridades de Brasil un ataque terrorista ayer fuimos informados que fueron capturados en la línea fronteriza de Brasil 5 de los terroristas involucrados al ataque del cuartel militar del sur de Bolívar 5 están capturados eso es una zona donde solo autoridades militares reconocen por donde va la frontera es como que estuviéramos aquí y de este lado de la tarima es Venezuela y de aquel lado es Brasil bueno nuestro ejército llegó hasta la línea hasta esa frontera y los vio a los atacantes terroristas de aquel lado tuvimos un dilema escuchenme bien entrar y capturarlos y traernos o respetar la frontera y la soberanía con Brasil tuvimos un dilema porque el terrorismo no tiene frontera y debe ser atacado atacado con la justicia con la ley con los tribunales con el derecho internacional y tomamos la decisión correcta de acuerdo al derecho internacional el territorio brasilero es sagrado Venezuela así lo reconoce y respetamos el territorio brasilero y utilizamos los mecanismos de comunicación con el ejército de Brasil y les dijimos en el lugar tal de acuerdo a las coordenadas tal están los cinco terroristas huyendo de la justicia venezolana después de su ataque a una unidad militar y es por eso que las autoridades brasileras actúan los militares de Brasil llegan a esa población que queda a 30 metros de Venezuela y capturan a los cinco terroristas están presos en Brasil los cinco terroristas ya la cancillería venezolana el ministerio de la defensa han hecho sugestiones para que se han entregado en primer lugar porque son desertores militares y el código de cooperación militar entre los países dice que un desertor militar que como desertor pase al otro país si es capturado debe ser entregado de inmediato como desertor militar estamos claros en eso ¿verdad? Venezuela lo practica si algún desertor militar llega de Brasil y es capturado es entregado de inmediato a las autoridades brasileras y si algún desertor militar cruzara la frontera después de haber hecho algún ataque militar contra un cuartel sería capturado e entregado en el segundo porque Venezuela no tolera el terrorismo combate el terrorismo en toda su forma así que han sido capturados cinco de estos terroristas yo le he pedido al fiscal general de la república doctor Taren William Zap aquí presente que profundice y acelere todas las gestiones ante las autoridades judiciales del Brasil con todos los testimonios los videos las pruebas de que estos terroristas capturados son desertores y además efectuaron un ataque donde hay un soldado muerto asesinaron a un soldado venezolano para que las autoridades públicas y judiciales de Brasil le entreguen a las autoridades judiciales de Venezuela a estos cinco terroristas que han llevado a la muerte y la sangre a un cuartel militar que estaba en paz yo espero buenos resultados espero de buena fe por el derecho internacional por las relaciones de paz que se cumpla la ley internacional la justicia que más temprano que tarde estos cinco terroristas estén en manos de la justicia venezolana para que paguen sus crímenes contra la patria contra la fuerza armada y contra la constitución bolivariana justicia 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 ahí están ahí están las distintas modalidades 23 de febrero 30 de abril 22 de diciembre para que sean evaluadas con capacidad estratégica táctica militar para que se tomen medidas ya ya como estamos tomando medidas en todos los órdenes de aseguramiento de las unidades militares del territorio de Venezuela de la paz del país a cada golpe un contragolpe inmediato inmediato felicito a los soldados y soldadas del estado bolívar en el sur del país que salieron en persecución inmediata del ejército bolivariano de la guardia nacional bolivariana capturaron a estos 11 atacantes terroristas y recuperaron prácticamente todo el material militar robado los felicito desde aquí y todos deben ser ascendidos de inmediato por orden del comandante jefe y puesto una condecoración y una nota positiva en su expediente al combate pues soldados al combate contra el terrorismo contra los atacantes contra el golpismo y el fascismo al combate reacción inmediata a pesar de la lejanía ojo pelado comandantes de unidades ojo pelado comandantes generales ustedes no tienen derecho a dormir 24 horas del día ojo pelado máximo liderazgo moral militar institucional máxima cohesión máxima disciplina máxima obediencia máxima subordinación máxima moral combativa ahí está podemos analizarlo 23 de febrero una modalidad derrotada 30 de abril otra modalidad derrotada 22 de diciembre otra modalidad derrotada y estamos más moralizados que nunca y listos para enfrentar a los enemigos de la patria y demostrarle que es la fuerza armada nacional bolivariana del siglo XXI Venezuela tiene militares que la defendan Venezuela tiene militares patriota Venezuela tiene militares antiimperialistas probados en la batalla probados en la batalla las distintas modalidades de guerra psicológica se derrotan con una sola palabra con una sola frase ellos hacen guerra psicológica no sé cuántos twitter ha puesto Donald Trump Mike Pompeo y en su época John Bulton contra Padrino por ejemplo contra los jefes militares del país con nombre y apellido ustedes saben que una gente que dirige una superpotencia como Estados Unidos en vez de preocuparse por los problemas internos de Estados Unidos esté escribiendo twitters contra el general Padrino contra el almirante Ceballos contra los comandantes de componente contra los militares venezolanos ustedes han pensado eso vamos a pensarlo una gente que tiene una responsabilidad tan grande Carrizo ponerse a escribir un twitter Padrino Ceballos Cabello Rodríguez Cabello es tu oportunidad dale pues aquí te espero y no uno ni dos como dice la canción como que dice la canción no uno ni dos ni tres fueron meses y meses de una guerra psicológica valurda barata ruin y fracasada porque la respuesta nuestra en el ejemplo en la acción y en la palabra fue una sola leales siempre traidores nunca una sola palabra una sola frase una sola respuesta una sola moral todos de pie todos unidos la fuerza armada nacional bolivariana es columna vertebral de la estabilidad de la unión y de la paz del país es columna vertebral de la existencia misma de la república siempre fue así hace 200 años la república nació del ejército libertador cuando hemos tenido ejército libertador y patriota hemos tenido república independiente soberana y libre y hoy venezuela tiene una fuerza armada nacional bolivariana unida moralizada y hoy venezuela tiene paz estabilidad y república tenemos patria gracias militares venezolanos por defender la patria junto al pueblo en revolución rumbo al socialismo bolivariano que es la esperanza el norte y el futuro de nuestra patria gracias militares gracias familia militar de venezuela desde el corazón del primer presidente chavista les digo muchas gracias por su lealtad por su unión por su cohesión bienvenido año 2020 vamos a nuevas batallas vamos a nuevas victorias feliz año 2020 familia militar de venezuela que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la lealtad absoluta de los militares bolivarianos que viva la unión cívico-militar chávez vive independencia y patria socialista el sol de venezuela nace en el esequivo y digamos desde el corazón con nuestra mente puesta ya en el 2020 la consigna que nos llevó a la victoria de la paz de la estabilidad de la unión la victoria de la república la consigna que se convirtió en canto del pueblo leal es siempre leal es siempre hasta la victoria siempre felicidades a todos felicidades a todas muchas gracias atención fir al hombro or pita la is kir chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela sale en el esequivo nace en el esequivo leal es siempre traidores nunca mi comandante jefe le informo que el acto con motivo a la salutación presidencial de fin de año a la fuerza armada nacional bolivariana y a nuestro pueblo soberano venezolano ha concluido muy bien felicidades familia militar de venezuela que dios bendiga a la familia militar de venezuela y que dios bendiga a nuestro pueblo por siempre muchas gracias vital fring honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presente en a la bandera 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 libertador simón bolívar atención presente luminos a la bandera a la bandera a la bandera 명이 ¡Al hombro! Honores al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Con vista al estandarte del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, atención presente. ¡Al hombro! 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 ¡Al hombro!